Hola, buenas, bienvenidos a este evento organizado, enmarcado dentro de la FIL Guadalajara, organizado también con el Instituto Ramón Llull en Cataluña. Estoy aquí con Esther Vivas para presentar su libro, Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Esther Vivas es activista, investigadora en movimientos sociales y políticas agrícolas y alimentarias, licenciada en periodismo y diplomada en estudios superiores de sociología por la Universitat Autónoma de Barcelona. Además, es autora de diversos libros y publicaciones sobre anticapitalismo y consumo responsable. Mamá desobediente es un libro que repasa desde el embarazo hasta la lactancia, pasando por el parto, los derechos de las madres y las criaturas, pero no se conforma con esto. Además, repasa los orígenes de nuestra situación actual, analiza con datos y estudios las contradicciones de nuestro tiempo. Es una clara reivindicación de la necesidad de visibilización, de protección y de cambios en todo lo relacionado con la maternidad, desde el principio de todo hasta el final. Podríamos decir que es una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, que realmente eres capaz de coger y enmarcar todo lo relacionado con la maternidad, y no teniendo solo en cuenta el punto de vista de la madre, sino también de la criatura, que me parece muy importante. Bueno, la primera pregunta, y que yo creo que también entras tú con ella en el libro, porque entiendo que quieres ella esas reivindicaciones, ¿podemos ser madres y feministas? Bueno, yo creo que no solo podemos, sino que es imprescindible en buena medida, porque creo que el feminismo es un salvavidas ante un modelo de maternidad patriarcal, hegemónico, que nos han impuesto, donde las mujeres a menudo no podemos decidir si queremos ser madres o no. Y si decidimos ser madres, se establece un ideal de buena madre, que nos genera mucha culpa y mucho malestar con la experiencia materna, porque tenemos que ser la madre abnegada y sacrificada de toda la vida, y al mismo tiempo, hoy en día, bajo una lógica neoliberal y productivista, tenemos que ser una superwoman, que llega a todo, con un cuerpo perfecto. Entonces, yo creo que el feminismo es ese horizonte que nos permite reivindicar nuestro derecho a decidir sobre la experiencia materna, y donde más allá de estas imposiciones, lo que debe de prevaler es que yo decido sobre mi embarazo, mi parto, mi lactancia, porque además la maternidad viene a menudo atravesada por mucha violencia y discriminación. Violencia y discriminación que es invisible, y es ante esta realidad que el feminismo, creo, se erige como un salvavidas para las mujeres que somos madres. Claro, hablas varias veces de esa forma que tenemos de someternos a la voluntad de los médicos cuando entramos en el hospital, que prácticamente tienes esa sensación de una infantilización absoluta, de obedecer todas las órdenes que te dan, sin pensar si estás de acuerdo o no, y si a lo mejor tú querías otra cosa, ni siquiera lo puedes exponer, ¿no? Totalmente, totalmente, porque es como que desde que nos quedamos embarazadas, se nos infantiliza como mujeres madres, y es como de repente dejas de ser un sujeto de derechos y te conviertes en un objeto pasivo. Y durante el embarazo, como tu bienestar está vinculado al hecho de que ese bebé nazca en buenas condiciones, es decir, hay una lógica productivista y mercantil a menudo sobre ese embarazo, y no se tiene en cuenta nuestras necesidades, nuestro deseo, nuestros derechos. Y esto no solo sucede en el embarazo, sino después en el parto, como tú bien comentas, donde se nos impone a menudo un modelo de parto hiperintervenido y medicalizado, donde no se reconoce nuestro derecho a decidir sobre este proceso, y a posteriori, en el posparto, en la crianza, es como que todo el mundo sabe más de nuestro bebé que nosotras, que somos la madre, y todo el mundo se considera con derecho a darnos lecciones. Y es aquí donde nosotras mismas asumimos este rol de objeto pasivo y nos genera esto mucho malestar con la experiencia materna. Y es aquí donde yo creo que tenemos que reivindicar como yo decido, yo decido en este proceso de maternidad y no se me puede infantilizar, y yo tengo derechos. Y creo que esto es importante recordárnoslo como mujeres que tenemos hijas e hijos. Sí, sí, es muy importante porque es un libro que te empodera mucho, toda la lectura, yo iba diciendo, ojalá lo hubiera leído hace diez años, porque todas las, si quieres, toda esa desobediencia que pude ejercer, que ahora pienso, me hubiera gustado ejercer muchísima más desobediencia, fue pues eso, en soledad, y mucho contra el sistema, como el sistema te está diciendo que esto se tiene que hacer de esta manera, las personas, los profesionales te están diciendo que es total, pero tu instinto, alguna cosa dentro de ti, o alguna cosa que has podido leer, porque te has informado, te está diciendo otra cosa, y es realmente un choque frontal contra una pared, y tienes que atravesarla. Esas dificultades tú las explicas muy bien en el libro, tienes ese concepto que para mí define muy bien el asunto que es la violencia obstétrica, si nos centramos sobre todo en la parte del parto, pero luego ya hablaremos del resto. Explica un poco sobre el tema de la violencia obstétrica, me parece un concepto muy interesante. Sí, bueno, en primer lugar decir que, claro, cuando hablamos de la maternidad, pensamos como que la maternidad es una experiencia neutral, pero en realidad es una construcción social y cultural de un sistema capitalista y patriarcal, donde nos impide decidir como mujeres sobre nuestra experiencia, seamos madres, no seamos madres, y al mismo tiempo nuestra vida, nuestra cotidianidad, viene marcada por una lógica productivista y mercantil, y esto determina la idea que tenemos de maternidad, y determina también nuestra experiencia materna. Entonces, ser madre ya de por sí es difícil, ser madre, ser padre, tener a cargo una criatura, porque de repente tienes a una persona dependiente de ti, a tu cargo, pero esta dificultad de lo que implica cuidar de una persona dependiente se ve agudizada por un sistema que sostila la experiencia materna, por un sistema que supedita el cuidado, la crianza, a lo productivo y al mercado, por un sistema donde no se nos permite decidir como mujeres, entonces creo que es interesante deconstruir este imaginario social, cultural acerca de la maternidad, y ante esta realidad reivindicar lo que es la experiencia materna con sus luces, con sus sombras, con nuestro derecho a decidir, con poner en el centro las necesidades de la criatura, con poner en el centro la necesidad de este cuidado, esta maternidad debe ser entendida como algo colectivo, no como algo a cargo de la mujer, etc. Esto para enmarcar un poco lo que tú comentabas, y nos convertimos en madres y pensamos, vale, somos madres, pero no somos madres en esta sociedad con estas imposiciones sociales y culturales que determina esta experiencia, pero en negativo. Y por otro lado, yo creo que como tú bien apuntabas al final, uno de los ejemplos donde se ve más claro esta desigualdad, abuso, violencia, que tan a menudo atraviesa la maternidad, se da a la hora de parir, que es un momento que es de vulnerabilidad de la mujer que está dando a luz, porque hay una alteración de tu sistema hormonal, es un momento muy íntimo, de hecho forma parte de nuestra experiencia también sexual, el parto, es un momento muy importante en el nacimiento de esa criatura, y ese momento de vulnerabilidad, por desgracia, muy a menudo, se ve golpeado por una lógica mercantil y productivista del parto, es decir, a la hora de parir no cuenta las necesidades y los ritmos de ese parto de la criatura, de la madre, sino que ese parto se dé en un periodo acotado de tiempo y que su resultado sea positivo, entendiendo que ese bebé nazca vivo. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en día? Pues que se generaliza en el número de cesáreas, porque se considera desde un punto de vista productivista, que es una manera mucho más óptima de parir desde un punto de vista económico, cuando empieza una cesárea, cuando acaba, hay mucho más control sobre ese proceso, pero esto tiene consecuencias negativas para la madre y el bebé, una cesárea tiene más riesgo de muerte materna para una mamá, por ejemplo, y esto se desconoce. Entonces, la violencia obstétrica la visualizamos, por ejemplo, en el alto número de cesáreas. ¿En qué consiste esta violencia obstétrica? Pues para definirlo, para aquellas que nos están siguiendo ahora o viendo, consiste en ese conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud en la atención al parto, pero también en el embrazo y en el posparto, y son acciones que constituyen y que generan un daño físico y emocional en esa mujer que está dando a luz y en ese bebé. Es decir, como ahora comentaba, que te haga una cesárea no necesaria, que te realicen una pisiotomía por rutina, que te induzcan el parto cuando no hace falta, que te separen de tu bebé nada más nacer, que te obliguen a dar a luz sola, a dar a luz en mascarilla cuando puedes estar en un bar tomándote algo sin mascarilla, este tipo de cosas. Esto es violencia, violencia física, pero violencia también psíquica, cuando no se te informa adecuadamente de ese proceso, cuando se te falta el respeto, cuando se te trata de manera anónima, te llaman mami, mamita, mamá, y ni siquiera se te reconoce como sujeto y con tu nombre y apellidos, etc. O cuando hablan de ti delante tuyo como si no estuvieras, que están hablando de ti, pero nadie te pregunta. Total, y cuántas experiencias de mujeres que están en el paritorio después de la luz por cesárea, las han separado de su bebé, están preguntando dónde está su hijo, si su hijo está bien, y ni les responden, las tratan como si fuesen una cosa. Y en ese momento esto es muy duro, y esto genera un impacto emocional más allá del físico en esas madres, que puede generar estrés postraumático, problemas de depresión, de ansiedad a posteriori en el posparto. El gran problema es que la hemos normalizado, porque nos han dicho que parir es esto, que parir es que no podamos decidir, que no tengamos voz, pero esto es violencia, es violencia obstétrica, que es una forma de violencia de género. Claro, es que de hecho lo tratas de una forma muy amplia en el libro, y yo lo agradezco mucho porque hablas desde el más pequeño detalle, que puede constituir una forma de violencia obstétrica, que puede ser simplemente no contestar a una pregunta, hasta violencias de un grado ya mucho mayor, como puede ser el hecho de lo que hablas del punto de más para el placer del marido, que se ha dado, que se ha practicado, sin tener en cuenta las consecuencias para la mujer. Realmente esta amplitud de violencias, te das cuenta de que todo el rato se están ejerciendo al margen de la opinión de la madre, de la mujer, que se encuentra allí, y que llegan no solo en el parto, sino también después del parto, en el posparto, con cosas increíbles como, por ejemplo, depresión posparto, que no son atendidas, solo te preguntan si vas a matar a tu bebé o no, y si es que no, pues oye, ya está, no hay de qué preocuparse, ya se te pasará, y te dejan ante una indefensión absoluta, o yo qué sé, realmente todas las preguntas y dudas que puedas tener no son atendidas. Y también durante el embarazo, o sea, hablas mucho del parto, pero también tratas toda esa amplitud. En el embarazo también existe esta violencia obstétrica, cuando no te dan información, cuando te citan al día siguiente porque hay algo que no te dicen el qué, y ya te enterarás, y al día siguiente te dicen que hay algo grave, bueno, todo esto constituye todas esas formas de violencia obstétrica, ¿no? Es como que consideramos que esto es normal, que este maltrato es normal, lo hemos asumido como mujeres, como sociedad, y entonces cuando hay una mujer que tras dar a luz, pues dice que se ha sentido maltratada, pues le dicen, pero ¿cómo te puedes quejar? ¿Por qué dices eso? Tú estás bien, tu bebé está vivo, como si lo único que importara fuese ese proceso físico que tú has dado a luz. Pero hay un elemento que va más allá, hay un elemento emocional, hay un elemento de respeto, para no hablar de lo que tú comentas de la depresión posparto, que es otro de los grandes tabús de la maternidad, ¿no? La violencia obstétrica es un gran tabú porque se habla poco, por suerte cada vez más, pero durante mucho tiempo ha estado silenciada, ahora poco a poco se va abriendo una brecha al calor, yo creo, de esta nueva ola feminista, y la depresión posparto es otro gran tabú porque es como que choca con lo que socialmente se espera de una mamá, que es que nazca su bebé y esté enamorada de su hijo, forma parte de este ideal de maternidad de color de rosa que nos han vendido, que es falso. Entonces, la depresión posparto existe, forma parte de la experiencia materna, y negarla solo sirve para que esas mujeres que transitan ese dolor y ese momento tan difícil, pues tengan aún mayores dificultades para pedir ayuda y para poder salir de esa situación. Hablemos un momento de la cesárea, que está altamente relacionada con esta depresión posparto, como documentas en el libro. Además, antes mencionabas que todo esto se hace para contener unos costes. Hablas de alternativas a los hospitales, como el parto en casa, y un poco me gustaría que ahora que tenemos esta oportunidad desmintieras el beneficio de la cesárea porque sí y cómo de altas son los ratios respecto a las necesidades reales que seguramente tenemos. Yo en mi caso tuve una cesárea, un parto, no quiero decir normal, pero un parto natural y una cesárea, tuve uno de cada. Y en el caso de la cesárea fue absolutamente obligatorio porque tenía unas necesidades fisiológicas. Pero sé que se da, y comentándolo con tu entorno, tus amigas y tal, te das cuenta de que se da mucho más de lo que realmente es necesario. Explícanos un poco sobre esto porque me parece también muy interesante. Sí, bueno, en primer lugar creo que es muy importante señalar que si una cesárea es necesaria es imprescindible y que la violencia obstétrica se da cuando se lleva a cabo una cesárea no necesaria, pero también es violencia obstétrica cuando una mujer necesita que le hagan una cesárea y no se la hacen. Muchas veces lo vemos en países de América Latina, de África, de Asia, donde mujeres indígenas, pobres con pocos recursos económicos que necesitan intervención médica, que necesitan una cesárea, no se les hace por el solo hecho de ser pobres. Y esto también es violencia obstétrica y creo que es importante señalarlo y subrayarlo. Y que cuando, ante esta violencia obstétrica, reivindicamos un parto respetado, lo que reivindicamos es que se pongan en el centro las necesidades de la madre y del bebé que se respeten los ritmos de ese parto. Pero si ese parto necesita una intervención, pues es importante también que se haga. Y una cesárea necesaria también puede darse de manera respetuosa en la medida en que cuando nace esa criatura es colocada en el pecho de su mamá, no se la separa de su madre, etc. Por lo tanto, un parto respetado no implica necesariamente que tenga que ser un parto fisiológico, vaginal, etc. También una cesárea puede ser respetada. En todo caso, lo que significa y la importancia es de tener en cuenta lo que necesita esa madre, esa criatura y que esa madre en todo momento se la informe y ella pueda decidir. El gran problema, como tú bien apuntas y yo señalo en el libro, es que cuando miramos los índices de cesárea hoy son mucho más elevados de los que, según apuntan distintas instituciones como las Naciones Unidas, deberían de ser. Es decir, en el Estado español un 26% de los partos se da por cesárea. En muchísimos países de América Latina, si ahora nos están siguiendo desde la FIL, pues en México, por ejemplo, y en otros muchos, más del 50%, alrededor del 50% de los partos se dan por cesárea. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas y su institución vinculada a la salud, la OMS, señala que la cifra de cesáreas justificables sería de un 10, un 15%. En el Estado español 26%, en muchos países de América Latina 50%. Hay muchas que se hacen de manera no necesaria. Y esto se da porque desde el punto de vista sanitario, económico, productivista, una cesárea es un parto más eficiente. Sabes cuándo empieza, sabes cuándo acaba, vale más dinero, por lo tanto, el sistema privado de salud tiene mayores beneficios económicos, pero esto tiene mayores consecuencias negativas para la mamá y el bebé cuando no es necesaria. Entonces, lo que esto pone encima de la mesa es que a la hora de parir se anteponen intereses económicos y empresariales que a las necesidades de la madre y del bebé. Porque añadir también que cada vez más, como señalan distintos informes, las mujeres parimos de lunes a viernes y en horario laboral. Es otro ejemplo que lo que señala es que no se tiene en cuenta los ritmos y las necesidades fisiológicas de lo que significa un parto. Y la cesárea es un elemento de esta violencia obstétrica, de esta supeditación del parto a lo mercantil. Las episiotomías, las inducciones, la separación madre-bebé serían también otros ejemplos que podríamos poner. Pero la cesárea es como que se puede cuantificar de una manera muy gráfica. Claro, además, en principio, en un país donde hay sanidad pública, debería ser mucho más fácil defender el parto natural, el parto en casa, el acompañamiento, como poner los recursos en otros sitios que además, o sea, no solo porque sea más barato, sino porque también es mucho mejor porque los resultados son mejores para la madre y para la criatura. Entonces, choca ver cómo siempre el capitalismo se impone y acaba imponiendo sus propias condiciones incluso sobre algo tan delicado como es precisamente la vida. Y también, no solo el capitalismo impacta a la hora de parir, sino como antes decíamos, también el patriarcado y por eso a menudo no se nos permite decidir sobre este proceso y se nos infantiliza básicamente por el hecho de ser mujeres. Y entonces vemos cómo se atiende el parto muchas veces y se ejerce control sobre el parto a través de dos instrumentos que es el miedo y es el dolor. Por un lado, vemos cómo se nos dice que el parto es un proceso peligroso que debemos de dejarlo en manos de especialistas y los propios sanitarios a menudo atienden el parto con miedo y de aquí que se intervenga muchísimo en el parto más allá de lo necesario porque la figura tradicional que atendía el parto que es la figura de la matrona, de la comadrona, ha sido una figura apartada a menudo del sitio donde tú vas a dar a luz. Es decir, aquí en el Estado español las matronas tienen un papel a la hora de atender tu parto pero es un papel subalterno al del obstetra y esto ya hace que quien dirige el parto tiene una mirada que lo que ve son las dificultades de ese parto las problemáticas por lo tanto si atendieran los partos las matronas seguramente habría un índice de atención al parto mucho más desde mi punto de vista respetuoso pero es que en muchos países de América Latina es que ni existe la figura de la matrona en el sistema de salud privado o público y tienes que ir a contratar a una matrona si es que tú quieres que en tu parto haya una matrona y por lo tanto esta idea de supeditación del trabajo de la mujer ya sea la parturienta la matrona incide también a la hora de dar a luz y no respetarse este proceso y básicamente como decía antes atender el parto con esta lógica patológica de enfermedad de miedo y esto genera aún una mayor intervención Sí, de hecho en el libro haces un repaso histórico que a mí me parece una parte fascinante porque tenía alguna idea pero lo documentas muy bien lo explicas muy bien y hablas de cómo los partos se llevaban por las comadronas y se ejercían bien profesionalmente y en un acompañamiento mucho más intenso y una relación diferente en el momento en que se apartan a esas comadronas a esas matronas de los partos se impone ese control por parte de los hombres en el ejercicio de la medicina porque es el conocimiento no es como cuando son cocineros o cuando son cualquier cosa siempre el profesional es el hombre la mujer siempre es relegada a la que tuvo aquellos conocimientos pero resulta la que ha ejercido esa profesión siempre pero resulta que no sabe nada de todo esto o sea la verdad es que aún después de haber leído lo que explicas me pregunto cómo pudo ser posible o sea la imposición y claro a través de la iglesia como vas apuntando en el libro cómo se aparta a través de la idea de la bruja esas relaciones incluso también hablas de cómo se criminaliza la mujer a la que su hijo nace muerto nace su hijo muerto realmente explicas una serie de cosas horribles son horribles pero que yo creo que ayudan mucho a comprender dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí cómo puede ser que tengan ese control como también explicas patriarcal y capitalista de nuestros cuerpos de nuestras decisiones de nuestros hijos y resulta sorprendente haber llegado hasta aquí también relacionado con estos hablas de matrofobia creo que es la palabra que utilizas de cómo nuestras hijas viendo a sus madres seguramente ven esta imposibilidad de verse como madres a sí mismas ¿es un rechazo al hecho de ser madre o a la forma en que somos madres? bueno es un rechazo a la forma en la cual somos madres pero a menudo asociamos que esta manera de ser madre es la manera natural porque social y culturalmente se ha construido el discurso de que ser madre es ser esto pero de lo que se trata yo creo es de poner en cuestión este discurso maternofóbico esta matrofobia en el sentido de que el problema no es la maternidad en sí el problema son las condiciones en las cuales maternamos el problema es que no se nos permita decidir sobre nuestro cuerpo en este proceso el problema es que se nos vulneren derechos a nivel social a nivel laboral que tengamos las licencias de maternidad tan cortas que se nos discrimine en el mercado de trabajo entonces esto es lo que nos puede llevar a odiar ser madres no es que odies a tus hijos odias las condiciones en las cuales tú maternas y creo que es aquí donde tenemos que reivindicar esa maternidad feminista esta maternidad insumisa rebelde desobediente como la queramos llamar en el sentido de que tenemos que disputar el relato de la maternidad con el patriarcado y con el capitalismo y reivindicarnos como sujetos políticos como madres como sujetos de derechos y es aquí donde el feminismo también tiene que abrazar la maternidad y esto como vivimos hoy la maternidad y como tú comentabas antes es resultado de una historia de una historia en la cual nos han robado la experiencia materna en la cual nos han robado el parto y no se trata de idealizar o esencializar lo que implica ser madre lo que significa parir lo que implica amamantar porque cada mujer tendrá su experiencia y todas son válidas antes hablábamos de cesáreas igual de madres aquella que da luz vía vaginal que le ha quedado luz por cesárea no se trata de esencializar este proceso pero sí reivindicar que como mujeres estamos preparadas para gestar para parir para amamantar que evidentemente puede haber algunos casos donde esto no sea posible pero es una minoría de esta capacidad el problema es que nos la han arrebatado nos han hecho creer que no podemos transitar esta experiencia y tenemos que delegarla en manos de terceros y quiénes son estos terceros en general son terceros que atienden este parto o acompañan esta lactancia desde una mirada patriarcal desde una mirada donde no acompañan sino que te dictan lo que tienes que hacer y esto no es nuevo sino que históricamente como antes decías el parto que era una cuestión femenina de aquellas mujeres que parían de aquellas que las acompañaban esas mujeres sabias todo este saber pues fue apartado en primer lugar fue criminalizado perseguido durante la época de las cazas de brujas porque este saber femenino también de las parteras era una amenaza para el Estado y para la Iglesia y muchas de estas parteras comadronas acabaron quemadas en la hoguera como tantas otras mujeres acusadas de brujería por el solo hecho de tener un conocimiento que desafiaba al poder establecido y en las sociedades modernas en la medida en que la medicina empezó a atender los partos también este saber fue apartado pero se empezó a atender los partos en el siglo XVIII-XIX por parte de hombres médicos a partir muchas veces de suposiciones a partir de hipótesis el saber real lo tenían esas mujeres que acompañaban los partos y esa experiencia acumulada era la que sabía cómo atender un parto y de hecho durante mucho tiempo por ejemplo y para poner un caso en concreto a las mujeres se nos aplicaba la anestesia en el parto a la hora de alumbrar en lo que se llama el expulsivo cuando mi madre dio a luz me parió hacía 46 años ella me comenta me explica muchas veces porque yo he preguntado a raíz del libro a ella la durmieron la anestesiaron sin tener conocimiento de nada porque en aquella época se hacía así a la hora en que yo ya salía porque desde una mirada externa médica se consideraba que el momento más doloroso del parto era el del expulsivo y eso es falso si tú has dado a luz de manera natural con el proceso fisiológico correspondiente el momento más doloroso es cuando se dilata el cuello del útero cuando esto se estrecha es antes del expulsivo entonces durante mucho tiempo se ha atendido el parto y se sigue atendiendo sin tener en cuenta el saber de las mujeres que damos a luz ahora ya se pone la anestesia antes pero durante mucho tiempo nos hizo así y este es solo un ejemplo de los muchos que podríamos poner como y para no alargarme damos a luz tumbadas esto va en contra de la fisiología del parto lógicamente para tú parir pues tienes que estar de pie y poder empujar ¿no? acompañándote de la gravedad pero te ponen tumbada ¿por qué te ponen tumbada? porque al médico le resulta más práctico para poder ver cómo sale tu hijo pero es que el médico no tiene que estar cómodo tienes que estar cómoda tú entonces solo son una serie de ejemplos de prácticas de atención al parto que se han normalizado sin tener en cuenta la fisiología real del parto y que dificultan este proceso está claro realmente me parece un ejemplo buenísimo porque es es el que ejemplifica que todo está hecho para la comodidad de los profesionales ¿no? cuando en realidad la madre debería ser madre y después la criatura cuando nace deberían ser el centro de todo y resulta que volvemos a ser un objeto infantilizado y al que no se le pregunta mencionabas el capitalismo como uno de los grandes no sé inconveniente no sería la palabra pero bueno el gran mal que al final es el eje central de todo esto de toda esta problemática desde la lactancia hasta los partos ¿no? y en cómo en cómo nos tratan pero también ¿a qué edad somos madres? sí el problema es que cada vez retrasamos más la maternidad en el estado español es un gran ejemplo tenemos la fecha la edad en la cual las mujeres nos convertimos en madres es la edad más elevada de todo el mundo 32 años y poco pero es que en otros países de Europa y cada vez más también en América Latina lo que vemos es que las mujeres posponemos la maternidad esperando tener una estabilidad laboral económica personal que nunca llega y que no llegará claro y nunca llega entonces cuando nos decidimos ser madres al final porque tenemos más de 35 años y tenemos 40 entonces chocamos tal vez con dificultades para quedarnos embrazadas debido a problemas de infertilidad vinculados con la edad que tenemos entonces creo que es importante ver también como al final la precariedad laboral y vital golpea la experiencia materna y la dificulta y la dificulta hasta el punto que tal vez no llegas a poder ser madre como tú querrías y se te vulnera ese derecho que yo creo que es un derecho o tal vez querrías tener dos o tres hijos y no puedes precisamente por esta precariedad entonces lo que hemos visto por ejemplo en el Estado español me parece muy interesante en los últimos años de crisis económica y en el año 2008 cuando estalló la crisis económica a escala global que los índices de natalidad han ido disminuyendo cada vez más pero las mujeres que más hijos han tenido han sido esas mujeres de más de 35 años con un perfil laboral y profesional estable esas mujeres han dado a luz han parido pero quienes han dejado de tener hijos han sido mujeres con pocos recursos económicos mujeres migrantes por lo tanto también vemos como la precariedad al final acaba golpeando como antes decía esta experiencia materna hasta el punto de incluso llegarla a negar por eso yo creo que es muy importante también reivindicar el derecho a ser madre pero el derecho a ser madre entendiendo el derecho a que tú puedas tener criaturas si así lo deseas sin vulnerar evidentemente los derechos de terceros porque tal vez luego podemos hablar a menudo desde aquellos que defienden la gestación subrogada con la cual yo soy muy muy crítica utilizan el argumento de yo tengo el derecho a ser madre o padre para subrogar un embrazo pero este derecho que ellos dicen vulnera los derechos de la madre gestante y del bebé por lo tanto no se puede utilizar el argumento del derecho a ser madre o padre a partir de una práctica que vulnera los derechos de terceros esto por un lado pero al margen de esto que hay que criticar el derecho a ser madre yo creo que se tiene que reivindicar porque si no se convierte en un privilegio en el sentido de que ¿qué mujer hoy en día puede ser madre aquí en Cataluña en el Estado Español pues esas mujeres que tienen un determinado poder adquisitivo y económico si eres pobre tal vez no te lo puedes permitir y entonces no eres madre o lo mismo vemos también el derecho a ser madre si lo miramos en la lógica de muchos países de América Latina vinculado a poblaciones indígenas con pocos recursos económicos ¿a cuántas mujeres se les han se les han aplicado técnicas a partir de las cuales se les ha impedido que puedan tener criaturas por el solo hecho de ser mujeres pobres mujeres indígenas pues que van al hospital y dicen ya tienes tres hijos pues te vamos a hacer una ligadura de trompas aquí se está también vulnerando el derecho de esa mujer a ser madre por el solo hecho de ser pobre hay muchísimos casos y experiencias en este sentido también en países de América Latina en países de África o de Asia y creo que es fundamental señalarlo al final la maternidad no puede ser un privilegio el parto respetado no puede ser un privilegio la lactancia materna no puede ser un privilegio y creo que hay que mirar también pues la experiencia materna desde este punto de vista de los derechos de los derechos de las madres de las criaturas y en definitiva de las mujeres a poder elegir si queremos ser madres o si no lo queremos ser pero que tengamos la oportunidad de tener acceso al aborto y de tener acceso a tener criaturas si así lo deseas sin vulnerar los derechos de terceros como antes decía por supuesto todo esto además está muy relacionado con la culpa la culpa y la maternidad van todo el rato de la mano decías al principio de todo que tenemos que ser super mamás super woman que realmente lo hagan todo perfecto que sepan lo que hacer pero además obedeciendo las órdenes y directrices del sistema si te sales del sistema ya eres mala madre tú te sientes culpable porque ya estás desobedeciendo aparte de toda esa desobediencia que genera culpa siempre hay cosas que haces mal porque nadie enseña a ser madre de momento yo no he encontrado el curso y vas aprendiendo con el tiempo que después también me gustaría hablar de esto pero este sentimiento de culpa tú lo explicas con esta con esta subida de edad de la media de edad se incrementa porque van a haber más problemas en el embarazo y se añade esta idea de es mi culpa porque no he sido madre antes cuando es el sistema que no te ha permitido ser madre antes y todo me gusta porque en el libro como vas haciendo capítulo tras capítulo como el capitalismo es capaz de generar todo eso y hacer que tú te sientas culpable por todo eso porque no puedo amamantar porque no puedo tener el parto que yo quiero porque no puedo ser madre cuando yo quiero o sea ese sentimiento de culpa como podemos las madres luchar contra él que alternativas tenemos aparte de ser como muy autoconscientes supongo bueno es verdad la culpa es como una constante en la experiencia materna porque al final esta sociedad te juzga seas madre independientemente de tus prácticas es decir si eres madre joven te van a criticar si eres madre a una cierta edad más mayor te van a criticar si tú das a luz por parto vaginal en casa por ejemplo te van a criticar pero si das a luz por cesárea también si amamantas a tu bebé vas a recibir críticas si le das el biberón lo mismo es decir hagas lo que hagas esta sociedad te critica y esto nos genera malestar con la experiencia materna porque pensamos que no lo hacemos bien porque nos critican porque nos dicen que lo podemos hacer mejor y al mismo tiempo esta culpa no solo viene y es fruto de esta crítica del entorno sino que al mismo tiempo también nosotras nos miramos en un espejo de la maternidad que no nos representa donde tenemos que ser madres sacrificadas abnegadas pero al mismo tiempo superwomans y nunca llegamos a alcanzar ese ideal de buena madre entonces yo creo que es muy importante ser conscientes que la maternidad o como miramos a la maternidad es resultado de una construcción social y cultural que no tiene en cuenta la experiencia real de las mujeres madres y que por lo tanto hay que poner en cuestión esta maternidad de color de rosa esa maternidad que nos venden los medios de comunicación hegemónicos ese discurso de la maternidad perfecta bonita feliz esto es una gran mentira es una farsa que es la que nos genera culpa porque claro me miro en un espejo de la maternidad que no representa entonces hay que poner en cuestión este espejo hay que poner en cuestión este relato hay que poner en cuestión lo que dicen los demás sobre esta experiencia materna y colocar en el centro lo que es la maternidad de verdad y la maternidad son luces pero son muchas sombras la maternidad es ambivalente y contradictoria por definición la maternidad implica querer con locura a tu bebé pero necesitar que a veces alguien lo tome para poder respirar para poder ir al baño cuando este acaba de nacer por ejemplo que está muchas veces muy pegado a ti la maternidad implica como decía querer a tus hijos pero también querer tener vida propia querer salir con tus amigas y esto es bueno entonces creo que es importante hablar de la maternidad real para precisamente entender que la maternidad no debe de ser sacrificio la maternidad debe ser goce debe ser placer debe ser disfrute y esto solo lo podremos reivindicar desde mi punto de vista si maternidad y feminismo van de la mano porque el feminismo es el que nos permite decir yo como mujer decido yo como mujer soy sujeto de derechos yo como mujer tengo vida propia más allá de la maternidad yo como mujer elijo si ser madre o no y por eso creo que es tan importante mirar a la maternidad desde esta óptica feminista y que el feminismo también abrace la maternidad porque a veces hay muchos prejuicios también desde el feminismo en cómo se mira la maternidad por el hecho de históricamente haber sido resultado de un mandato patriarcal bueno el feminismo de los 70 iba mucho en esa línea que no podías ser madre si eras madre no eras feminista prácticamente había esa relación de ideas quizá ahora no sea tanto así cosa que me congratula de alguna forma y estoy en la línea de que sí que se debe ser madre feminista y ser madre feminista también ha comportado toda esa sororidad y esa red ese compartir más con otras mujeres que yo creo que ha sido una de las grandes experiencias positivas y que te ayuda un poco a disfrutar más de la maternidad a poder en ese compartir ver que haces cosas mal que puedes hacer cosas mejor pero que evidentemente pues eso salir un día seguramente hará que cuando vuelvas a casa todo fluya mejor que tú tengas más ideas que tengas más y que puedas dar lo mejor de ti misma porque tú estás con todo tu potencial realmente me parece me parece muy importante pero también apuntas en el libro que hay muchos elementos que impiden que esa maternidad se dé en las mejores condiciones posibles y volvemos otra vez al capitalismo que es la que ejecuta esas dificultades que necesitamos aparte de la denuncia social más obvia y más evidente que es la de la baja maternal a esta más larga que necesitaríamos porque básicamente tenemos nada y menos que necesitamos aparte de esta baja maternal más larga hay diferencias salariales brechas de género raciales hay de clase todas las apuntas también eso ¿nos permiten ser madres como necesitamos ser madres? Sí yo creo que es fundamental mirar a la madre entender que la madre la maternidad no solo viene atravesada por desigualdades de género y de aquí pues que nos discriminen en el trabajo por ser madres o suframos violencia obstétrica o si nos infantilice desde que nos quedamos embrazadas sino que al mismo tiempo también la maternidad viene atravesada por desigualdades de clase social y de raza y por lo tanto no vive la maternidad de la misma manera una mujer blanca de clase media o clase media alta que una mujer con pocos recursos económicos o una mujer migrante es decir la preocupación es de una mujer blanca de clase media será como tal vez encajo mi experiencia materna con mi empleo y las necesidades de una mujer con pocos recursos económicos será como llego a final de mes como garantizo un plato de comida para mis hijos como les garantizo un techo por lo tanto es muy distinta la maternidad y a menudo también cuando a nivel social y a nivel de los movimientos sociales miramos a la maternidad solo miramos a una maternidad de mujeres blancas de clase media entonces hay que entender que la maternidad es muy plural es muy diversa y sobre todo viene atravesada por estas desigualdades de clase y de raza que hacen que la violencia y las discriminaciones de la maternidad se ejercen en mayor medida con estas mujeres con pocos recursos económicos mujeres migrantes mujeres indígenas y las cifras de violencia obstétrica así lo muestran las mujeres pobres las mujeres racializadas sufren más violencia obstétrica y esto lo apuntan distintos informes y creo que es muy importante reivindicarlo porque entonces cuando defendemos el derecho a un parto respetado y que no se violente tu parto o defendemos el derecho a apoyar a que tú puedas amamantar a tu criatura si así lo deseas este debe ser un derecho para todas las mujeres al margen de su clase social y su raza porque por ejemplo aquí en Cataluña ¿qué mujer puede permitirse amamantar a su criatura hasta los seis meses en exclusiva como indican o apuntan y recomiendan todas las instancias de salud si la licencia de maternidad es de cuatro meses como tú amamantas en exclusiva hasta los seis pues seguramente solo lo pueden hacer o tienen mayores facilidades esas mujeres que pueden tomarse una excedencia de su empleo asumida por su cuenta no remunerada y que tienen cierto poder adquisitivo si tú eres una mujer con pocos recursos económicos a las 16 semanas tienes que volver al trabajo porque tal vez te van a echar y no puedes por lo tanto amamantar a tu bebé si así tú lo deseas en exclusiva por lo tanto reivindicar los derechos de las madres implica reivindicar que todas las mujeres tengamos las mismas oportunidades a la hora de criar a nuestras criaturas que luego tú puedes decidir no amamantar a tu bebé y fantástico porque tú por distintos motivos consideras que va a ser una mejor opción dar el biberón pero tú debes de poder tener el derecho a amamantar si tú quieres tú debes de poder tener derecho a un parto vaginal si tú quieres y que no sea intervenido es decir el derecho el estado lo debería garantizar para que todas las mujeres podamos tener estas mismas oportunidades a la hora de transitar esta experiencia yo realmente creo que es un libro maravilloso hemos tratado pocos temas de todos los que llegas a tocar realmente es un libro muy necesario yo ya te digo que hace 10 años me hubiera gustado tenerlo para poder seguramente sentirme más empoderada y con más poder de decisión y más bueno eso más capacidad para decir lo que quiero y lo que necesito y tomar decisiones al margen de lo que el sistema impone tú hablas de muchísimas cosas que mencionaré por encima porque se nos empieza ya a acabar el tiempo hablas de adultismo hablas del síndrome de la abuela esclava hablas y mencionas yo creo que con mucho bueno de una forma muy interesante el tema de infertilidad como otra forma también de culpa inducida siempre hacia la mujer la infertilidad es una enfermedad social dices y la infertilidad masculina hablas de la carga mental que es una de esas cosas que bueno hasta hace poco yo no le sabía ni poner nombre y dije ah es esto es una de esas cosas que hago yo pero él no está haciendo ¿por qué? bueno hablas de maternidad en adopción monomaternalidad defiendes derechos para todos estos tipos de de formas de ser madre diferentes hablas de madrastras muy importante el tema de la gestación subrogada que has podido mencionar antes aunque sea brevemente porque realmente es muy necesario hacer más reflexiones sobre este tema pero bueno es que no me lo acabo el guión porque es que podríamos hablar horas y horas o sea quizá lo que te diría es si quieres hacer un estado de la cuestión del momento actual donde estamos hacia donde desde donde venimos y hacia donde crees que vamos y si crees que hay un movimiento o alguna posibilidad de cambio hacia el futuro bueno yo primero lo que diría es que el libro trata todos estos temas es un libro que yo escribí durante los tres primeros años de vida de mi hijo porque lo empecé a escribir cuando él nació hasta que tuvo tres años y entonces en el libro yo también planteo respuestas a preguntas que yo me formule y por eso el libro se centra mucho no solo en la maternidad desde una perspectiva feminista sino todo lo que implica el parto la lactancia porque es ese proceso vital que yo transité mientras escribía el libro y la obra más allá de tener reflexiones políticas desde una mirada sociológica prescritas en clave periodística con referencias históricas también incluye muchos elementos de mi experiencia personal y por eso en el libro cuando hablo de infertilidad lo hablo en primera persona debido a que yo tengo problemas de infertilidad de mi pareja y tuvimos muchas dificultades para llegar a tener a nuestro hijo hablo de otros elementos también muy invisibles como el dolor tras una pérdida gestacional a partir también de mi propia experiencia personal y también hay testimonios de muchas otras mujeres y yo creo que esto es lo que permite que el libro conecte con el sentir de muchas mujeres madres y no solo con el sentir de muchas mujeres madres aquí en Cataluña donde yo he escrito el libro sino también ha conectado el libro con muchas mujeres de otros países en América Latina porque el libro lleva 10 ediciones en varios países de América Latina cosa que me hace muy feliz y lo señalo porque estamos en la fil y a pesar de la diferencia de contexto en relación a quién lo ha escrito y quién lo lee en muchos países de América Latina al final el patriarcado y el capitalismo no perdona vivas en Cataluña vivas en México vivas en Argentina o en Chile y por lo tanto a pesar de las diferencias de contexto la discriminación que sufrimos las madres el juicio constante la violencia son elementos comunes el maltrato a la hora de dar a luz la discriminación laboral y yo creo que esto es lo que hace que el libro también conecte con muchas mujeres que son madres en otros países y al mismo tiempo también como tú ahora comentabas ya al final en el libro también planteo la gran mentira de este sistema en relación a la maternidad es decir la hipocresía porque este sistema esencializa la maternidad o la infancia es el día de la madre y todo el mundo te tiene que felicitar pero luego se olvida de ti los otros días del año y se olvida de ti te vulneran derechos y no se te reconoce tu vida propia etcétera y es como esta dicotomía de idealizar la maternidad de color de rosa pero no reconocer los derechos de las madres y es aquí donde hay que apuntar la maternofobia de esta sociedad la niñofobia también de esta sociedad y en relación al estado actual un poco de la situación yo diría dos cosas por un lado transitamos una pandemia a escala mundial que ha hecho retroceder derechos que habíamos conseguido las mujeres y también ha hecho que retrocedieres en derechos en relación a la maternidad es decir cuando nos encerraron en casa y en particular las criaturas se tuvieron que quedar encerradas en casa las 24 horas del día durante meses fuimos una vez más las mujeres y las madres las que cargamos con este trabajo esencial para la reproducción humana y se invisibilizó este trabajo se consideró que bueno ya habría alguien que cuidara y tuvimos que seguir trabajando como buenas profesionales como si no tuviésemos criaturas a quien atender que estaban encerradas en casa las 24 horas del día y al mismo tiempo teníamos que ser madres excelentes como si no tuviésemos otro trabajo y creo que es importante poner allí el foco y esta pandemia ha hecho que muchas mujeres madres tuviesen muchos más problemas de ansiedad de estrés de sentirse mala madre mala profesional no llegar a todo y ha habido una involución en este sentido como también en relación a la violencia obstétrica aquí ha aumentado las prácticas de violencia obstétrica obligarnos a dar a luz solas separadas de nuestras parejas con mascarilla después separarnos de nuestro bebé por la pandemia en este sentido ha habido elementos negativos en relación a la pandemia que nos han hecho retroceder en derechos pero para poner un poco de luz también y acabar en este sentido creo que al mismo tiempo que esto ha sucedido y sucede también estamos viviendo una nueva ola feminista que se está dando a escala internacional y esta nueva ola feminista está sacando del armario temas que hasta hace poco eran tabú estamos empezando a hablar ya del orgasmo femenino de la salud mental en clave femenina estamos hablando de nuestros ciclos menstruales estamos hablando de la maternidad todo esto eran temas invisibles hasta hace muy poco yo me acuerdo que cuando escribí el libro y lo empecé a escribir en el 2015 no se hablaba casi nada de violencia obstétrica se hablaba muy poco de maternidad y cada vez se está hablando más yo creo gracias a esta nueva generación de mujeres muchas mujeres jóvenes que están hablando sin tapujos de temas que eran silenciados y creo que en este sentido se está hablando mucho más de la maternidad cada vez muchas mujeres no madres mujeres jóvenes conectan con esta idea de reivindicar la maternidad en clave feminista y de vincular el derecho al aborto con la maternidad es decir el derecho al aborto es la premisa imprescindible para yo poder ser madre pero ser madre también es importante si yo lo deseo y tener derechos en la maternidad por lo tanto yo creo que estamos viviendo una nueva ola feminista que está empujando fuerte en esta dirección de reivindicar la maternidad como una tarea colectiva como una tarea no solo de mujeres sino también de hombres de la sociedad en general y de reivindicar una serie de derechos en la experiencia materna que deben de ser garantizados y esto yo creo que es muy positivo bueno me gusta que acabes con esa luz porque realmente bueno también opino como tú y creo que realmente el camino que viene por delante es ilusionante bueno me hace ilusión pensar que sí que es posible el cambio y que realmente bueno estamos ahí estamos en ello al menos ahora podemos hablar más de ello tenemos un libro que es una herramienta maravillosa para los lectores para las lectoras también para los lectores muy necesario para que sepan qué tipo de violencias nos tenemos que enfrentar y puedan acompañar mejor a sus parejas yo quiero recomendar mucho la lectura mucho por la teoría pero también por esta experiencia personal que tú le pones y que ayuda mucho a acompañar ese relato también las experiencias que pones de personas que las han compartido en redes o contigo me imagino que te debes de encontrar continuamente con personas que te explican su propia experiencia yo te he explicado la mía y me imagino que debe ser un poco abrumador toda esa experiencia que te viene pero que a la vez debes pensar que estás construyendo algo bonito yo te quiero felicitar y nada y a los demás pues eso invitaros a su lectura y bueno que nos veamos y nos encontremos en sitios para poder seguir discutiendo estos temas pues muchas gracias Laura y a seguir disfrutando de nuestras maternidades feministas y desobedientes gracias